Voy feliz al dulce hogar por fe en Jesús y luchando a traer almas a la luz Tardos entendidos mil vienen contra mí, más yo sé, por la fe venceré aquí Oh, si quiero verle en el Salvador, quiero ver su rostro lleno de amor En aquel gran día que yo he de cantar, ya pasó todo afán, todo mi pesar En las olas del turbión Cristo guardará, mi barquilla guiará hasta el puerto allá Yo tranquila puedo estar, mi viejo es Él, es mi rey, tengo fe, sé que Él es fiel En servir al Salvador, por los calles voy Donde muchas sombras hay, más seguro estoy Muchos triunfos obtendré, nunca faltará Mi Jesús es la luz, Él me sostendrá Oh, si quiero verle en el Salvador, quiero ver su rostro lleno de amor En aquel gran día que yo he de cantar, en aquel gran día que yo he de cantar En aquel gran día que yo he de cantar, ya pasó todo afán, todo mi pesar Oh, si quiero verle en el Salvador, quiero ver su rostro lleno de amor En aquel gran día que yo he de cantar, ya pasó todo afán, todo mi pesar Con el gran día que yo he de cantar, ya pasó todo afán, todo mi pesar Sólo al pensar que hay un Dios, mi alma se regocía. ¿Por qué ha llenado en mi alma esa paz y esa calma que el mundo no la da? ¡Qué lindo es tu mirar! ¡Qué lindo cuando él habla mi alma! ¡Qué bello es estar con él! ¡Porque estando con él nada me faltará! ¡Qué bello es estar con él! ¡Qué bello es estar con él! ¡Qué bello es estar con él! Él me ama, yo le amo también, y junto a él me siento confiada. Y si tú te sientes solo, yo te brindo este amor que es Cristo el Salvador. ¡Qué lindo es tu mirar! ¡Qué lindo cuando él habla mi alma! ¡Qué bello es estar con él! ¡Qué bello es estar con él! ¡Qué bello es estar con él! ¡Porque estando con él nada me faltará! ¡Qué bello es estar con él! 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 Vienes por mí, vienes por mí Oh, tristezas ya no existen, oh, dolor ya te escondiste Oh, angustias ya moriste Soy feliz, soy feliz, soy feliz Oh, angustias ya no existen, oh, dolor ya te escondiste Oh, angustias ya no existen Soy feliz, soy feliz, soy feliz Soy feliz, soy feliz Soy feliz Soy feliz Soy feliz Señor Señor, escucha esta canción Señor, que canto para ti Señor, es una inspiración De aquel día glorioso que me salvaste a mí Gloria a Dios Gloria a Dios, aleluya al Salvador Gloria a Dios, aleluya al Salvador Señor, Señor, quiero seguirte fiel Caminar en tus pasos y hacer tu voluntad Oh, Señor, quiero seguirte fiel y sentir tu presencia por toda la eternidad Amén 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 jamás podré olvidar, Señor, aquella bendición, Señor, que pude yo sentir cuando en tus brazos tiernos me recibiste a mí, gloria a Dios, aleluya al Salvador, gloria a Dios, aleluya al Salvador, Señor, quiero seguirte fiel, caminar en tus pasos y hacer tu voluntad, Señor, quiero seguirte fiel y sentir tu presencia por toda la eternidad.